El exmandatario de la ciudad de Buga y actual senador de la República lamentó los recientes hechos de violencia que se ha presentado en Tumaco y la zona del Catatumbo, donde nuevamente los grupos al margen de la ley han vuelto a delinquir. Pues lastimosamente es lo que se veía venir, las posibilidades de tener que hacer todo una reestructuración del acuerdo de paz, se tiene que mover todo, se tiene que hacer un estudio. El próximo presidente Iván Duque lo ha dicho, quiere la paz, la queremos todos los colombianos, pero queremos una paz con equidad y en su momento la verdad no fue firmado como debió haber sido, no se tuvo en cuenta las víctimas, no se tuvo en cuenta aspectos fundamentales y hoy se le está dando la razón al Centro Democrático sobre esas inquietudes, sobre todo lo que hicieron para poder entregarle al país un acuerdo que debía comprometer las víctimas y que en este momento quedaron por fuera. Asimismo reiteró que la ciudadanía está de nuevo pidiendo la seguridad democrática ante los nuevos ataques a la población. Pues tristemente mire, ya estamos, o sea, se tiene violencia otra vez, muertos, policías de la patria, se tiene ya toma de diferentes sectores poblados, ya hay intranquilidad en el país, o sea que lo que se había ganado con la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez, pues la gente lo está pidiendo de nuevo. O sea, ahí dio resultados y el presidente Álvaro Uribe dio muestras de cómo se tiene que manejar un país con mano fuerte, pero con corazón grande, corazón grande para poder apoyar a las familias en nación, para poder apoyar a los abuelitos que con un subsidio desde esa época y que no han tenido incremento, apoyo al empresario, al comerciante para que no tenga que subir tanto los impuestos y dar mayor posibilidad de tener más generación de empleo. O sea, yo siento que eso es lo que el país hoy está esperando y Iván Duque precisamente encarna en Centro Democrático esa filosofía.